Estamos en una obra importantísima que va a atraer y atraer al turismo en la provincia de San Luis. Es una obra que tiene 6.000 metros cubiertos. La verdad que es una obra que va a aprovechar toda la provincia para atraer a artistas, a artistas provinciales, a artistas nacionales también, que necesitaban estas medidas que se tomaron dentro de lo que es la infraestructura de 1.200 butacas. Tener una escuela en esta barriada, una escuela generativa, orientada a todo lo que es la cultura dentro de la provincia, a nivel nacional, a nivel provincial, es algo maravilloso en todo lo que es la barriada. Poder concentrar todos los adolescentes, los niños y las familias en un lugar tan emblemático como es este lugar que tiene años, años, años. Y hoy hacer una obra de estas características para el uso de toda la provincia, la verdad que es una obra muy bonita que tenemos que saber aprovechar cada uno de los puntanos y la tenemos nosotros, es de nosotros, es de cada uno de los puntanos.